MG tiene un objetivo, eliminar esto, pero ¿cómo? Tras captar el agua de los pozos, ésta prosigue a ser tratada. Primero, se eliminan partículas residuales, mediante devasto y descantación. El agua es trasladada mediante tuberías subterráneas, hasta llegar a nuestras casas. De esta manera, todos contribuimos en evitar esto. Montañas de basura, por un mundo más sano. Y recuerda, cuida tu tierra, tu cuerpo, tu agua. MG!